La Navidad llegó y con ella un regalo para ti, sí, para ti y tus seres queridos. Tu cable quiere premiarte por tu fidelidad estos años. Tómate una foto con tu familia mirando nuestro canal local, busca nuestra página de Facebook y súbela en los comentarios de la publicación de La Dinámica. Quien tenga más reacciones de Me Encanta obtendrá uno de estos grandes premios. Para participar necesitas ser un cliente con mínimo 6 meses de antigüedad y haberle dado like a nuestra página. El concurso aplica del 14 al 16 de diciembre de 2020. Tú puedes ganarte este premio de tu cable. Ingresa ahora mismo a nuestra página de Facebook y participa. ¡Gracias!